Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por las maderas vienen cantando Esta canción sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Y no se confunda mi primo Esto es Álvaro Montes y su águila norteña Ya se ve mi amor allá por el horizonte Cruzando el río por las maderas vienen cantando Esta canción sus ojos vienen brillando Se ven brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba, besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba hacia la arena dorada Take a las theirared, me dejaría contra yo la cargaba Junta meoria para que itenallorada ok con ella jugaba No necesito yo la cargaba, besando yo la caba En el agua clara cuando con ella jugaba No necesito yo la cargaba Gracias.